Y no me voy a pintar, yo sé que te gustó mucho, no me ves de tu lado Ay, no quiero perder el baño, y te va a ser tu papá, es que es un bello Lloren, lloren, lloren Lloren, lloren ¡Denle ahí! ¡Levanten la mano! 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 ¡Piensa en los amos! ¿Cómo están los amos? ¡A un gallejón sin salinas! ¡Dale, Fabiola! ¿Tú no fuiste niña nunca? ¡Delen, ahí viene el nuevo! ¡Pero no vino, nunca lo llevó! ¡Y mi vestido asunto! ¡A esta hora!